Si no me conoces, soy de la mega 97.1 y rumba 100.3 Estamos activando la fiesta esta noche Pero hoy Estoy buscando a los latinos Estoy buscando a los puertorriqueños en la casa ¿Dónde están los boricuas? ¿Dónde están los boricuas? ¿Dónde están los boricuas? Ok Ok Yo creo que andamos ready Yo creo que andamos ready Están buscando pariseos Mira, yo tengo la nueva generación de reggaetón en la casa Esta mujer está representando Lo mejor del reggaetón Y está con DJ Nelson también firmadita Ya tú sabes, activo Aquí tenemos en la casa esta noche El King of la Calle Orlando les presento Baby White Oye Bien secreté con un teléfono hay aquí Zumba Dice Viene, 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 viene Todo el mundo Ya Dice Papi No te pongas Na Si me ves como otro que me da lo que no oí Come on Mira papi Yo no te importe No te importe No te importe No te importe Ya no quiero nada ¿Qué me dice? No te importe No te importe Pero ya que en la nota No te importe Papi 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 Duro Papi Todo el mundo Con la mano No te importe 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 Cuando chocas, digo la pichicota Nena pa' la perra, no le to' la subo Mejor suelito más rap, pero a mi culto no me tocó Pero hablo que a mí no me conoce Llegamos después de las voces Papito, darte dulce, toma la llave del bol Venga abajo en mi contra Este niño trajo con tu historia, pa' que se lo va a hacer Te pudo, oye Rap, 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 rap Oye, yo soy con tu J Rap, 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 rap Mi burrito maquina Oye Siempre hay un nene que no nos conviene ¿A qué no nos ha pasado? Que no nos conviene, pero que nos vuelve locas Siempre es el malo, ¿verdad? Oye, el del